Y la venta de monigotes en la calle 6 de marzo en Guayaquil se ha convertido en una verdadera feria, comidas, juegos infantiles y hasta superhéroes dan la bienvenida a los ciudadanos. María Gabriela Castro nos cuenta desde el lugar los detalles. María Gabriela, muy buenas noches. María Gabriela Castro, muy buenas noches. Hay juegos para niños y muchísimas personas están congregadas acá en la calle 6 de marzo. Quiero recalcar que esta calle está cerrada, es peadonal, por lo que los conductores están tomando vías alternas. Y bueno, nuestro camarógrafo Guillermo Ferruzola nos está mostrando todas estas maravillas de monigotes que las familias guayaquileñas vienen a admirar y a comprar. Y vamos a hablar ahora con el señor Carlos Julio Morán. Él tiene 18 años vendiendo monigotes acá en la calle 6 de marzo. Yo lo que hago es caballo, caballo, backman y lo que están, o sea de moda, son todos los que están ahí al frente. ¿Y cómo están los precios? Los precios, como pague la gente, porque la gente a veces le piden 20, 15 le doy. Así es. ¿Precio de todo tipo, para todo bolsillo? Para todo bolsillo. Y bueno, y las familias también se conclegan para comprar su monigote. Señor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, cuénteme, José, paseando en familia. Paseando con la familia aquí para que los niños se distraigan un poquito. ¿Ya? ¿Usted ya compró su monigote? No, en eso ando ya. Ya voy a conseguir un hito a ver cómo están. ¿Cuál es el preferido de la casa? ¿Cuál es el que piden los niños? Quiero un Spiderman que le compre él. ¿Cómo se ve los precios? O sea, sí están cómodos para comprar, sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, otra cosa novedosa, en la cual nosotros nos topamos acá en la calle 6 de marzo, es que vemos a superhéroes disfrazados que caminan por toda esta calle y se toman fotos. Mira, aquí tenemos a uno. A ver, tenemos a Iron Man. Tenemos a uno acá. Iron Man, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, José, anda acá disfrazado. ¿A qué se debe esto? Esto es un dinero extra que nosotros estamos haciendo acá en la 6 de marzo por el fin de año para nosotros mismos, a beneficio de nosotros mismos para cualquier cosita ahí sacando. A 50 centavos la foto nomás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las familias acá están paseando y admirando los monigotes. Y usted está a tiempo para escoger su año viejo preferido y despedir por todo lo alto este 2015. Yo con esta información me despido desde la calle 6 de marzo. Muy buenas noches. Buenas noches, María Gabriela. Sin duda, un paseo muy divertido, muy entretenido, donde se puede observar y disfrutar de la creatividad de estos artesanos guayaquileños. Y precisamente en el puerto principal, conozca usted dónde se elaboran los monigotes que se venden en esta calle 6 de marzo. Las personas compran los años viejos al por mayor. La matriz de los monigotes que hoy vemos en las diferentes calles de Guayaquil se encuentra en la cooperativa Casas del Guasmo, ubicada en el Guasmo Norte. Conversamos con el primer muñequero de esta zona, Jaime Delgado, que tiene más de 25 años elaborando monigotes. Él nos comenta cómo ha cambiado la técnica de confección de los años viejos. Para elaborar un monigote se requiere de paciencia, desde hacer el molde hasta preparar la masa de papel para luego pintarlo. Así lo explica Cristian Delgado, que tiene aproximadamente 25 años en el negocio. Porque se le da un acabado de papel de funda de cemento o de azúcar. Muchas veces la gente también trabaja con papel blanco, como ese de ahí. Pero el papel blanco casi es liviano, no pesa. Los muñequeros elaboran entre 300 a 400 monigotes al año. Los compradores opinan que en el sector del Guasmo Norte pueden encontrar los años viejos más baratos. Sí, son más económicos. De esta manera yo pienso que el transportar aquí para gatos incrementa un costo. Poco más barato que en el centro mismo. En los otros lugares valen más de 100. Para elaborar los monigotes invierten hasta 700 dólares. María Gabriela Castro, Gama Noticias.